En medio de una situación como esa, hablar de huelga creo que es una insensatez. Me asombré en el día de ayer que ante la pregunta que le hice a mi amigo y hermano el chino, que qué creía de la huelga, y dijo que sí, que en un momento dado estuvo de acuerdo con la huelga, aunque después no. La levantaron la huelga, no va a huelga. Así que estén tranquilos, que tengo que felicitar a la gente del Pérez de México, porque cuando el Pérez de aquí anunciaban huelga, el Pérez de no se preocupaba en desactivarla, porque los peledeístas tenían un criterio, y se lo voy a confesar, porque hablé con muchos de ellos. Ellos decían que la huelga aquí en San Francisco de Macoría era encíclica, que hubiera o no hubiera razón para una huelga la hacían, y que ellos no se iban a... Decían eso, yo hablé con varios peledeístas de importancia en ese periodo de gobierno, y ellos decían que no, que la huelga ellos no la iban a negociar con gente. Bueno, el caso es que esta gente, que está en el gobierno, porque déjenme decirle, con el relajito fueron muchas las personas que en ese periodo, inocentes, perdieron su vida en medio de una huelga. Mira un muchacho que venía de Samaná, que era estudiante de términos de medicina, en la guagua aquella de Caribe, tú, ¿ustedes recuerdan eso? En el ensayo de San Martín se le pegó una bala loca, perdió la vida. Uno que vino de Puerto Plata, ahí en la Bienvenido Fuerte Duarte, cerca de Obras Públicas, ahí se le pegó una bala. Y entonces muchísima gente inocente, en todos esos movimientos huelgares, yo no digo que no haya razón y motivo para protestar, hay muchísimos motivos para protestar. Y hay muchísimas cosas. Yo lo que digo, aplicando la tesis de Graham Mao Zedong, y los que son revolucionarios y los que se prestan de progresistas, tienen que copiar esa tesis, luchar con ventaja, con razón y sin sobreponerse. Es así eso. Entonces, mira quién está aquí. Tengo que darle la oportunidad a Jibetico Abreu, pero se fue. Jibetico, te están acabando estos dos médicos aquí. Te están acabando Jibetico. Estos dos médicos han acabado contigo y ya tú sabes. Ay, tengo que cogerle el teléfono. Buena camarada, buena camarada. Camarada, el único pendejo el día de la Copa de Fuerte Duos. El único no, porque Johnny no comió, me dijo ahora. Esos dos compañeros que están ahí comieron de todo. Muerto, dicen que los dos comieron de todo. Y el único, te dejaste meterse el miedo. Oye, dice Jibetico. Estos están calientes todavía. Estos están calientes todavía. Estos están calientes como el pendejo. Sigue ahí. Gracias, camarada. Señores, yo no quería coger llamadas. Es que yo no le puedo quitar esta chance a esta gente que están aquí ya. Y además el análisis que yo estoy haciendo. Buena tarde. Buenas noches, señor. Buenas, buenas. ¿Y usted? Todo bien, hermano. En sintonía con el número uno. Gracias, gracias. Hermano, respetando todas las opiniones, voy a emitir la mía. Gracias, Máximo. Lo que pasa es que me voy, que van a quede todo menos. Y no me va a dar tiempo. Mañana sí. Te lo agradezco. Da pena que los dirigentes del colectivo se hayan dejado chantajear, Omar, pues políticos que lo que buscan es su beneficio propio. Oye, negociando para poner una huelga por demanda que este pueblo necesita con un psiquiomar. Fue un hombre que tiene la sociedad llena de basura por todos lados. Oye, eso da pena cuando uno va a Mancora y ve toda la calle llena de basura por todos lados. Eso da pena. Bueno, ahí vi un listado, yo no sé. Allá hay un listado que se lo enseñé a Emén casi ahora. Entonces. De las principales, gracias, hermano, de las principales indicaturas del país. Y si que va a aparecer en el quinto lugar con una puntuación altísima. Eso da pena, hermano. Hay que prender en ese ayuntamiento. Pues gracias, hermano. Gracias, hermano. Quiero enviarle un saludo a José el Druño, un restaurante. El Zorrilla, ¿tú has ido a comer a Sácero, a el Druño? Mira, una comida exquisita. Vamos a llevar al doctor Peralta ahí. Vamos a llevar al doctor Peralta a el Druño. José, los dos José. Porque el Druño se compone de dos José. José el dueño y José, que no es camarero porque es parte del negocio. Y cual de los dos tiene mejores atenciones. Así que José me dice que está en sintonía ya. Salcedo es una plaza de este programa. Y Salcedo me encanta a mí. Igual que Tenares, Conuco y toda esa zona. Igual que todas las zonas que ven este programa. Pues miren, para finalizar. Francis Camaño le decía que quedó marcado. Y a partir de esa corrupción que los generales se robaban los cuartos de la ropa de los policías. Bueno, era un desastre. Y eso fue lo que comenzó en Francia y Camaño a transformar su conducta y su pensamiento. La cantina. Ah, Zorrilla ha hecho una apuesta de la famosa cantina. Eso era terrible, señores. Entonces, oigan esto. El general Adán Cáceres Silvestre llegó al 2012 ganando 35 mil pesos y tenía un apartamento que se lo dio a una de esas instituciones. Oigan esto. 35 mil pesos. Se supone. Y de los 35 le quedaban como 31. O 32 con los impuestos que le quitan. Señores, ¿ustedes creen que un hombre que al 2012 apenas tenía un apartamento que se lo regalaron en el gobierno y ganaba 35 mil pesos puede recibir esa fortuna? Oye, pero, y el PLD viene y hace una reunión el domingo, su comité político, a decir que eso es persecución política, a defender esa vaina. Por eso es que ese partido está cada día más desacreditado y cada día más desprestigiado. Como lo está la partidocracia en sentido general. Pero esto es algo absurdo. ¿Y cómo usted va a defender un coronel? Oigan esto. El coronel de Asa. Lo engancharon a la policía en el 2007. Y no es académico. Y era coronel. ¿Sabe quién le consiguió todos esos rangos? Ese, Cáceres Silvestre. Porque era parte del entramado. Era el financiero. Dicen que el cerebro financiero. Señores, esta gente, este hombre movió más de 3 mil millones de pesos. Un hombre que no tenía nada. ¿Usted sabe lo que dice? No lo dice Omar, lo dice el periódico. En base al testimonio del Ministerio Público. Que era una actuación al estilo la mafia italiana. Al estilo la mafia italiana. Señores, miren. Yo antes, en pleno gobierno de Danilo Medina decía. Aquí no se conoce ni el 10% de la diablura que esta gente han hecho. Cuando aquí haya un cambio de gobierno y que haya la decisión y la voluntad. Que haya la decisión y la voluntad de llevar esos casos hasta las últimas consecuencias. Es que se va a conocer gran parte de la diablura que estos grupos mafiosos. Mafiosos, porque eso es un grupo mafioso. Eso no es partido político. Yo siempre lo he dicho. El PLD no es un partido político. Es una corporación mafiosa. Que pueden haber gente. Porque yo no voy a decir que son todos malos ni corruptos. Porque hay gente que creyendo que están en un partido político. De buena fe. Y ellos creen que están. Pero ese grupo. Dirigido por Danilo Medina. Yo no voy a leer lo que dice Colombo. En su pequeñito artículo que escribe. En el periódico El Caribe. Porque verdad. Lo que Colombo dice es una cosa real. Atiendan esto. Atiendan esto que dice Colombo. Porque oiga. Si ya está preso. Los hermanos de Danilo Medina. Si los cuñados. Si el jefe de. Oiga. Y utilizando una pastora. Que resultó sea asimilada de la policía. Si. Si todo ese entorno está preso. No una granja. No hay de todo muchachos. Sí, sí, sí. Oigan esto lo que dice Colombo. En este articulito. Pero que es bastante elocuente. Y lo dice todo. Y lo dice todo. Miren.